Este video es una compilación de diferentes grabaciones que hice durante la cuarentena del 2020 para enseñar a hacer masa madre. Desde el día 1 fueron grabaciones que hice para poner en Instagram y en Twitter y durante una semana desarrollé una masa madre y después horneé un pan. Así que van a ver que los formatos a veces varían un poco, pero la idea es reutilizar ese paso a paso que fue real, en tiempo real, durante esos días y agregar algunas notas para que puedan entenderlo mejor y poder llegar a nuestra masa madre. Van a necesitar un par de frascos de medio litro, más o menos, harina, en lo posible, si puede ser de centeno o integral, y harina blanca. Y van a necesitar también agua, agua de la canilla. Si es de la canilla y tienen agua de red, mejor dejarla en una jarra durante unas 24 horas para que pierda todo el cloro y después pueden usar ese agua, y si no, agua mineral o agua de pozo. La masa madre es una forma de fermentar pan y de levar pan sin levadura comercial. Es un fermento láctico que aprovecha los lactobacillus que hay en el ambiente y diferentes levaduras que también están presentes en la harina, en nuestras manos, en el ambiente y dándole las condiciones para que crezcan y se desarrollen. Hacemos una cultura, una comunidad de microorganismos que podemos usar para levar pan. Van a ver que los primeros días hay mucha actividad, después baja el tercer día por lo general, porque la actividad de los primeros días no tiene tanto que ver con los fermentos lácticos, sino con otras bacterias que se están desarrollando hasta que se van seleccionando y se van muriendo. Y después vuelve a levantar. No hay que perder la calma ni las ganas. Y después si siguen con el calendario de alimentación van a ver que reacciona y se levanta bien y tiene buena actividad, tiene fuerza como para levar nuestros panes. Bueno, acá estoy preparando todo para empezar la masa madre. Voy a empezar dos, una sola con blanco y voy a dar la mitad blanca, mitad centeno, para que veamos cómo van cambiando. Es una balancita, pero ustedes pueden usar, no hace falta usar una balancita, pueden usar un cuenco, midiendo en el cuenco. A lo mejor es una balanza, pero pueden hacer eso. Y también se puede usar un frasco de estos, en vez de estos frascos que son más fáciles de trabajar porque tienen un poco ancho. Ok, arrancamos con la masa madre de hoy. Tenemos harina blanca y harina de centeno, puede ser integral también. Vamos a hacer una blanca y una mitad blanca, mitad centeno. Vamos a arrancar, vamos a poner partes iguales de agua, temperatura ambiente y de harina. En cualquiera de estos frascos. Yo arranco con la blanca, voy a poner muy poquito, vamos a arrancar con 50 gramos nada más. Así que es más o menos unas 3 cucharadas, un poquito más. 50 gramos de harina blanca. 49 gramos de 96 y 50 gramos de agua. Si no tienen balanza igual pueden, aproximadamente 103, 50, 53, no pasa mucho. Si no tienen balanza, también pueden hacer una media ojo o en un vasito, poner la cantidad en un bol. Ahí vamos a revolver con una espátula o con una cuchara hasta que no queden grumos. Y esto va a quedar ahí hasta mañana. Bueno, ahora la otra. Vamos a hacer una mitad centeno, mitad minta blanca. Porque el centeno tiene buena carga de lactobacillus, es más como más rica. Vamos a poner 25 gramos. Voy a hacer en este cuenco para que vean la cantidad más o menos. 25 gramos de blanca, aproximadamente, ya está, 25 gramos de centeno. Poco mucho. Bueno, ahí ven cuántos son, 50 gramos. Sí, es esta cantidad. Y en este vamos a poner 50 gramos de agua. El volumen es bastante parecido. Es un poquito menos de volumen de agua que de harina, pero es muy parecido. Vamos a poner estas dos acá adentro. Y vamos a revolver con la espátula. Entonces es un poquito más espesa porque la harina se entera y absorbe más humedad. Y bueno, ahí estamos. Ya quedó, no quedaron grumos. Le limpie un poco las paredes como para ver si se mueve o no se mueve. Todavía le falta, recién empezamos, pero con los días se va a ir moviendo. Dejo el exceso ahí, de vuelta. Y esto lo vamos a dejar cubierto con un repasador. No lo vamos a tapar con la tapa. Por ahora vamos a usar un repasador para que tenga ventilación y pueda entrar y salir los diferentes fermentos. Voy a tapar todo directamente. Esto lo voy a lavar, pero después lo voy a tapar todo. Bueno, día 2 de la masa madre. Vamos a usar hoy, vamos a ver cómo están estas. Tienen una burbujita recién empezando. Hoy, el día 2, no vamos a descartar nada. Simplemente vamos a alimentar encima de esto. Vamos a agregar el alimento a esto para que las bacterias tengan azúcares para comer y desarrollarse. Así que lo único que vamos a hacer es poner en cada uno. Vamos a repetir lo que hicimos ayer. A ver si se puede ver un poquito la balancita acá. Vamos a ponerle 50 gramos. Este es el de blanca. Así que voy a poner otros 50 gramos de harina blanca acá. Que son 2 cucharadas y media, más o menos. Ahí está. 50 gramos de blanca. Y 50 gramos de agua. Más o menos, más o menos. No importa si se pasan un poquito. Hay que dar un ingrudo. Me pasé un poquito, de hecho. Así que, como me pasé 10 gramos, le agrego un poquitito más de harina, simplemente para que esté parejo. Ahí está bien. Puedo revolver, ayer revolvía con una espátula, pero hoy puedo revolver con la cuchara. Para que vean que también se puede hacer con la cuchara sin espátula. No pasa nada. Mezclamos bien. Bien. Si lo vuelen, van a ver que tiene como un olor, un olor agudo nada más. Todavía no tiene acidez. A medida que vaya fermentando, va a ir desarrollando acidez. Y va a ir desarrollando gas carbónico. Se va a inflar y va a crecer y demás. Así que esa es una. Vamos a dejarla acá. Otra vez la voy a tapar con un trapo. Y la otra lo mismo. La llevo a cero. Le voy a poner 25 gramos de esta. Una cucharada y media, más o menos. De harina de centeno. Otro 25 gramos de harina blanca. Espero que no alcance. Espero que sí. Llevarlo hasta 50, más o menos. 40, 50 libros. A ver, mejor voy a tratar de no pasarme de 100. Bueno. Ahí sí estamos en 100. Y con la misma cuchara anterior, total la harina compartida. Voy a ver a revolver. Y a unificar. Una vez que se integra todo, otra vez voy a tirar el exceso que tengo en la cuchara de acá. Y le voy a dejar a temperatura ambiente. Este queda un poquitito. Este queda un poquitito de grumo ahí. Le vamos a dejar a temperatura ambiente. Con un trapo arriba, otras 24 horas. Para que vaya desarrollándose. Así que es simplemente temperatura ambiente. Cubierto con un repasador. Así nomás. Hasta mañana. Bueno, más a madre, día 3. Acá estamos. Tenemos la blanca, que está muy activa. Subió mucho en volumen. Pero se separó parte de abajo. Parte de arriba. Hay como un líquido. No se ve muy bien ahí, pero... Ahí se ve mejor. Y la integral o de centeno. Está más compacta. Pero que subió hasta acá y bajó. Entonces ahora vamos a cambiar el régimen de alimentación. Vamos a hacer un régimen cada 12 horas. Y vamos a hacer un régimen de 1, 2, 2. O sea, una parte de masa madre. Dos partes de harina. Y dos partes de agua. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo va esto. Lo más fácil es que una balanza. Se tiene que sacar... Sacaremos 35 gramos de masa madre. Aproximadamente. Ahí tenemos... 20. 30. Huele un poco ácido. 35. 34, 97. Está bien, 35. Entonces a eso vamos a ponerle 35 de blanca, esto es todo blanca, no, 70 de blanca entonces, para llegar a 105. Vamos a ponerlo en 0, y ahora 70 de agua. 50, 60, 71. Y esto lo vamos a revolver. Ya les dije que pueden revolver con una cuchara también. Esto es con la espátula, pero con una cuchara también va bien. Bajamos un poquito los bordes para poder marcar bien la altura. Y ahí vemos que este frasco nos va a sobrar. Ahí lo vemos. Esta altura se ve ahí. Vamos a marcarla con un marcador, como para saber después hasta dónde estaba cuando arrancamos. ¿Ok? Mañana, mañana vamos a ver cómo estamos. Y mañana, mañana vamos a volver a alimentar. Así que, nada, es importante tener esa marca. Y con la masa madre de centeno y blanca vamos a hacer lo mismo. En otro frasco, también pueden eliminar lo que está en el frasco, dejaron apenas un poco, que es esa cantidad. Pero lo mejor es, lo mejor es poder pesarlo, para igualar cantidades, ¿sí? Vamos a limpiar un poquito la cuchara que tengo acá en la otra mano. No se ve, pero... Ahí va. Entonces, tomamos un cero y ponemos una cucharada, llegamos a 12, poco más, 35 estamos buscando, 33, 34, 35 y pico, está bien, 35 y pico. Ahora ponemos 35 de blanca en ésta, que es una cucharada y media, un poquito más, y 35 de centeno, para llegar a 70. 60, 66, 70, y ahora, otro 70 de agua. 70, perfecto. Ahora revolvemos con la espátula. Para que no la masa bien. Ahí tiene una pasta. Queda un poco más, un poco más, se queda un poco más firme, un poco más, más líquida, no pasa nada. limpiamos la espátula. Está bien usar el dedo, porque el dedo tiene mucho lactobacillus. Aunque usted no lo crea, sin lactobacillus del dedo, su mano no, su piel no estaría así. Así que, el dedo tiene mucho lactobacillus y es bueno para los fermentos. Y ahora, vamos a la misma marquita que le hicimos a la otra. A ver, a ver este lado, que se ve bien. Para ver cuánto sube de acá hasta mañana por la mañana. Más o menos está ahí. Y vamos a tapar los frascos hoy. Hoy ya los podemos tapar con una tapa hermética. No pasa nada. No pasa nada. Y vamos a dejarlos hasta mañana o mañana. Ahora, ¿qué hacemos con estos fermentos que tenemos acá? Si estamos haciendo un pan, podemos agregarlos al pan que estemos haciendo. No pasa nada. Si no están haciendo un pan, al compost. Va muy bien para fertilizar las plantas. Tiene activo, tiene un lactobacillus que es bueno para fertilizar las plantas. Bueno, mañana en la mañana seguimos. Se hizo un video un poquito largo hoy, pero bueno, espero que lo disfruten. Ok, vamos a alimentar esta. Antes de alimentarla, vamos a abrirla a ver cómo si tiene gas. A ver, se escucha un poquito. Tiene un poquito de gas. El aroma es un poco alcohólico, un poco ácido, no todavía todo lo ácido que tiene que ser. Así que vamos a seguir alimentándola, yo calculo unos 3 días más cada 12 horas y después va a tener la fuerza como para aliviar cualquier pan. Y en este caso, vamos a ver si se escucha algo. No, muy poquita actividad en la masa madre de centeno. Es algo que puede pasar. O sea, tuvo mucha actividad ayer, por ahí la alimentamos demasiado tarde, pero ahora cada 12 horas le vamos a dar una 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 panzada de alimento para que tenga energía. Bueno, voy a alimentarla una de las dos. Ponerla blanca que es más fácil. Así ya sacamos esto por ahora por la mañana y después a la noche vamos a hacer lo mismo. Antes de esto tengo que ponerle 35 gramos de grasa madre tijera blanca tijera blanca ¿no? Un poco lento pero 10 27 33 33 34 34 34 90 está bien ahora 70 gramos de 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 blanca en este caso y 70 de agua y ahora integramos todo. Estamos genial. Vamos a sacar los restos de la espátula y vamos a llevar las paredes un poco más limpias para poder ver cómo cómo crece. ahí estamos. Ahora falta poner una marquita para ver cómo crece de hoy hasta tardecita y darle unas 12 horas a las 7 de tarde más o menos vamos a estar listos. bueno y por si alguien lo quería ver también voy a grabar la alimentación de la otra 15 17 27 más o menos 35 gramos de estoy un poquito más para que pase un poquito de 35 gramos pero no pasa nada 35 de centero y y 35 de blanca aproximadamente si no tienen balanza pueden hacerlo a ojo como que llega la textura de engrudo y va bien también y otro 70 de agua listo y lo mismo vamos a dejar vamos a dejar esto a temperatura ambiente tapado por 12 horas más o menos hasta esta nochecita el peso del frasco para después ir midiendo cuando saque cuando saque cantidades para volver a alimentarlo un poquito esta tapa está un poquito dañada pero debería funcionar perfecto y vamos a la marquita ahí está buen día bueno acá tenemos la masa madre de ayer que alimentamos ayer esta más o menos duplicó en altura la altura de blanca y esta otra no tanto tiene actividad pero está muy flojita de todos modos vamos a alimentar las dos hoy ahora como hicimos ayer voy a pasarlas al frasco y ya van a quedar en ese frasco después ya no voy a cambiar más de frasco voy a alimentarlas ahí vamos a alimentar 35 gramos de masa madre 70 de agua y 70 de harina en cada una voy a hacer una de las dos para que vean pero no hace falta que haga las dos me parece así van viendo y después esta tarde vamos a ver cómo evolucionaron ok vamos a alimentar esta antes de alimentarla vamos a abrirla a ver cómo si tiene gas ahí se escucha un poquito tiene un poquito de gas el aroma es un poco alcohólico un poco ácido no todavía todo lo ácido que tiene que ser así que vamos a seguir alimentándola yo calculo unos 3 días más cada 12 horas y después va a tener la fuerza como para para liberar cualquier pan y en este caso vamos a ver si se escucha algo no muy poquita actividad en la en la masa madre de centeno es algo que puede pasar o sea tuvo mucha actividad ayer por ahí la alimentamos demasiado tarde pero ahora cada 12 horas le vamos a dar una 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 panzada de alimento para que tenga energía bueno voy a alimentarla una de las dos ponela blanca que es más fácil así ya sacamos esto por ahora por la mañana y después a la noche vamos a hacer lo mismo antes de esto tengo que ponerle 35 gramos de plaza madre tijera blanca un poco lento pero 10 27 33 33 34 34 34 está bien ahora 70 gramos de de alina blanca en este caso en este caso y 70 de agua de alina blanca de alina blanca de alina blanca estamos genial vamos a sacar los restos de la espátula y vamos a llevar las paredes un poco más limpias para poder ver cómo cómo crece ahí estamos nos falta poner una marquita para ver cómo crece de hoy hasta tardecita y darle unas 12 horas a las 7 de la tarde más o menos vamos a vamos a estar listos ahí está voy a hacer lo mismo con la masa madre de centeno y vamos a estar chiquitando las dos las voy a tapar con un frasco con tapa en lo posible la metica pero si no la metica no pasa nada bueno ahí está ahí la tiene bueno y por si alguien lo quería ver también voy a grabar la alimentación de la otra 15 17 27 más o menos 35 gramos ahí estoy un poquitito más para que pase un poquitito de 35 gramos pero no pasa nada es 35 de centero y 35 de blanca aproximadamente si no tienen balanza pueden hacerlo a ojo, como que llega la textura de engrudo y va bien también, y otro 70 de agua y lo mismo, vamos a dejar, vamos a dejar esto a temperatura ambiente, tapado, por 12 horas, más o menos, hasta esta nochecita el peso del frasco, después ir midiendo cuando saque cantidades, para volver a alimentarlo esta tapa está un poquito dañada, pero debería funcionar y vamos a la marquita ok, la alimentación de esta noche, esto subió, un poquito nada más, pero no importa vamos a volver a alimentar las dos, esta es una y esta es la otra, esta se juntó un poquito de líquido arriba, pero no pasa nada, la mezclamos y volvemos a alimentarla como nos está haciendo hasta ahora, yo voy a hacer un poquito más a ojo ahora, en vez de medir 35 gramos, simplemente voy a vaciar esto, y dejar un resto acá adentro, y sobre eso voy a poner 35 y 35 es más o menos la cantidad de, perdón, voy a poner sobre eso 70 y 70, y es más o menos lo que veníamos viendo hasta ahora un poquito más, un poquito más, ya estamos en 70, y 70, 140 le pasé un poquito de agua, así que le pongo un poquito más de harina, pasé 7, así que le pongo un poquito más de harina, voy a revolver, esta es la que es blanca, mañana mañana sí, vamos a ver ya un poquito más de actividad, en los próximos tres días que estemos alimentando así cada 12 horas, vamos a ver más actividad en la masa madre, más o menos en tres días podemos volver a, vamos a poder empezar a hornear, lo mismo, la tomamos, la dejamos hasta mañana y ahora esta, abrimos, descartamos, la mayor parte la idea es dejar unos 35 gramos, pero no hace falta que seamos exactos, puede ser un poquito un poquito, un poquito menos, un poquito más, no, no cambia mucho, vamos a dejar este resto que está ahí, le vamos a poner 35 de centeno y 35 de blanca, como habíamos hecho antes aquí estamos, 35 de blanca, más o menos, 70, 70 de agua y vamos a dejar hasta mañana, a la mañana, vamos a alimentar mañana, mañana y noche, pasado mañana y noche y ya estaríamos en condiciones de hornear el martes así que, bueno, vamos a ver un poquito, dependiendo de cómo venga, vamos a poder hornear el martes hola, ¿cómo están? bueno, quería hablarles un poquito más de la masa madre ya pasaron 6 días, los primeros 2 días, la alimente primera una vez, después de las 24 horas otra vez, y después de 24 horas más, empecé a alimentarlas cada 12 horas en un régimen de una parte de masa madre, 2 de agua, 2 de harina cada 12 horas, por 4 días, estamos en el día 6 yo dije que íbamos a estar más o menos en 7 días, de 7 a 10 días para hacer la masa madre para que estuviese lista para poder hornear y ya casi estamos, hoy hizo bastante calor, la masa madre triplicó su tamaño y ahora cayó un poquito, lo voy a alimentar de vuelta esta es la de centeno, que va mucho más rápido, va mucho mejor la de, si fuese integral sería igual la blanca duplicó el tamaño a ver, duplicó y después bajó un poquito a la blanca le faltan unos días todavía a la blanca le cuesta más, tiene menos desarrollo de bacterias porque tiene menos bacterias, está más blanqueada, más horneada más pasteurizada, más cerca de estar pasteurizada entonces le faltan las bacterias lácticas que hacen falta para la fermentación mucha gente empezó, sobre todo con harina blanca y se hizo abajo un momo de sacote y arriba líquido y me preguntan qué hacer y pueden probar unos días con la alimentación cada 12 horas y fijarse si eso funciona y si no, empezar de vuelta y si pueden conseguir una integral o una de centeno mejor va a ser mucho más probable que les funcione bien ok, así que ahora voy a subir este video voy a alimentarla de vuelta mañana, mañana de vuelta y mañana noche voy a separar ya voy a usar la de centeno para hacer unos panes y les voy a compartir cómo se hacen esos panes si tienen la canina lista y la masa madre lista y si no bueno, para cuando tengan la masa madre lista van a quedar los videos que han subido si voy a hacer un video de YouTube creo, uno de masa madre y uno de pan para mostrarles la prueba esta esta es la masa madre que venimos haciendo estos días la prueba de tirar un poquito dentro de un vaso con agua o un jarro y ver si flota ¿ven que están flotando? eso es que está suficientemente activa como para alimentarla esta noche para mañana hacer pan así que ya en 6 días ya tuvimos suficiente actividad ahora va a empezar a bajar porque va cayendo va cayendo el carbónico, pero el gas carbónico pero ve que ya está bien activa como para poder usarla para hacer pan